Tampón Viene Son enteros en movimiento de ver Baila mi gloria En estos momentos estamos tocando En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando En estos momentos estamos bailando El rey de la cumpia me llamo yo, me pican los tambores, baila este son El rey de la cumpia me llamo yo, me pican los tambores, baila este son No sabe, no sabe, baila como la vieja elvira No sabe, no sabe, baila como la nena elvira Música El rey de la cumbia me llamo yo Me pican los tambores, baila este son El rey de la cumbia me llamo yo Me pican los tambores, baila este son El negro y la negra bailando están Todos lo acompañan hasta el final El negro y la negra bailando están Todos lo acompañan hasta el final No sabe, no sabe, baila como la vieja elmira No sabe, no sabe, baila como la vieja elmira Música Este instrumento es la tambora Música 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 Música